Pero ¿Quién está ahí? El número es al licente de todos los negros tabancariéticos ¡Mamá! ¡Mamá! Hola Alicia, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Hoy tenemos un chiste de farmacia muy bueno Cuidado, no se me vaya a cortar ¿Qué medicamentos trajo? Bueno, esto es para el estrés, es muy bueno ¿Me importa un pito? Se toma un comprimido diario Uno diario Sí A garomba Después, por ejemplo, te querés divorciar con tu mujer Te tomás uno de estos, un divorción Rápida acción ¿Te andás más con tu suegra? Suegri profeno ¿Tu mujer es media chata? Go más plus Es buenísimo ¿Tenés que salir de escoda? Sí Al palet Al palet 600 Al palet 600 Este me lo voy a guardar Y si no, no querés Al chino y no, que nos baña No querés embarazar a nadie Te vas de joder, no querés embarazar a nadie Te tomás uno de estos, que es un nitrato muy bueno, que es nitrato de poder ¡Nitrato de poder! Para no dejar embarazada a nadie Para no dejar embarazada a nadie Es muy bueno Tenemos unos chistes muy buenos Porque yo antes tenía una farmacia, pero la tuve que cerrar ¿Por qué? No tenía más remedio Este es un tipo que llega a la farmacia y dice Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le vas señor? Hablaba así, viste Tipo vancoso Le dice, puede ser una ñamaña que tenga nosca cuando viene la mu y que no es que van a tomar Claro, el tipo le dijo a lo mismo y me dice ¿Qué? Una ñamaña que tenga nosca cuando viene la mu y que no es que van a tomar Te entendí Dice, no, no, empecemos de nuevo Bueno, buenos días No, eso no, eso lo entendí Dice, una ñamaña que tenga nosca cuando hace un y que tiene más No, no, no El tipo se acuerda que al lado en el bar había uno que hablaba así Entonces dice, lo voy a llamar a Carlito Dice, Carlito, ahí voy Dice, lo atendés vos, por favor Es genial Dice, lo atendés vos, Carlito Dice, ¿cómo no? Dice, yo voy al kiosco y vengo Se quedé escuchando, viste Dice, ¿qué va a llevar, señor? Dice, una ñamaña Dice, que tenga nosca Le dice, sí Ya arrancaron bien, viste Cuando viene el mu y que enrique, dice, encomprimido y mando más, perfecto Le pone así todas las cosas, viste Le dice, bueno, eh, siempre, no, listo, chao, usted va Muy bien Le dice, muy bien, Carlito Dice, ¿qué te pidió? Dice, fácil, una ñamaña que tenga nosca, que venga a poder Y que sirve para... Número San Vicente, todos los negros estaban calientes Y en un botón ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! A una chica le decían... A una... ¡Ay, ay, ay! ¡Guarda! ¡No! A una chica le decían botón de camisa ¿Por qué? Se prendía con las dos manos ¡No! Número San Vicente, todos los negros estaban calientes Y en un botón ¡No! 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 ¡Cuéntalo! Le dice, ¿Perservativos XXL? ¿Tiene? ¡Eso es enorme! Le dice, ¿quiere un paquete? Dice, no, me voy a sentar acá, esperá a que venga alguien a comprarlo ¡No! El número San Vicente, todos los negros estaban calientes Un tipo entra en la farmacia con el nene de 8 años, viste Y le dice, papá, papá, dice, esta caca que dice preservativo, ¿por qué viene de 3? Y entonces el tipo no sabía qué explicarle Dice, bueno, lo que pasa es que son para los adolescentes, por eso vienen de 3 ¡Miren! Y dice, ¿y estos que vienen de 6? Le dice, son para los universitarios Dos para el viernes, dos para el sábado, dos para el domingo ¡Ah! Dice, ¿y estos que vienen de 12? Dice, esos son para los casados Uno para negro, otro para pobrero ¡No! El número San Vicente, todos los negros están calientes Y me voy con este, me voy con este No, no, ¿cómo se va? ¿Tiene para contar? Quédate a comer, vamos Cuatro minutos ¿Este está aprobado? Este todavía no lo chequeé, no tuve tiempo ¡Aquí, no! Fíjese lo que quieras hacer No, pero lo voy a contar igual, vale la pena No dice malas palabras, solamente, viste, insinúen poquitito ¡Ay! Bueno, a ver Dile que hizo ¡Qué guajada! ¡Despedida de solteros! Los chicos Los chicos, por favor Váyanse del televisor Bien, Vago, bien Despedida de solteros, viste Entonces el tipo lo atan al obelisco, viste Lo dejan atado así con el... Acá no es el obelisco ¡No! ¿Los huevos? Sí, no, el amiguito ¿A dónde? Al obelisco lo dejaron atado ¡No! ¡Ay! No hay que hacer esas cosas La despedida de solteros, viste Es tremendo La cosa es que viene la ambulancia Se le hubiera olvidado, viene la ambulancia Le dice, señor, por favor, se lo llevan, viste El médico le dice, bueno Dice, o hay que amputar ¡No! O se lo tenemos que entablillar, viste Dice, pero justo ahora que viene la luna de miel Bueno, se lo entablillan, llega la luna de miel Sale la mujer del baño y el tipo se tapa así hasta acá, viste Se lo viene entablillado Se le dice, mirá, todo esto Está cero kilómetros, nuevo, sin uso para vos, le dice la mujer El tipo se va acá y dice, mirá Este todavía está sin desembalar ¡No! ¡No! El número de San Vicente, todos los negros están caídos ¡No! 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 ¡No!